Y fue arrestado en la provincia de Santiago Rodríguez Agustín de Jesús Pimentel, alias Caché. Está acusado de lanzar ácido del diablo que provocó la muerte de Yanelis Arias en el municipio de Tenares. Tras una ardua vigilancia, miembros de investigaciones criminales de la policía, apostados en la zona, procedieron a arrestar a Caché, quien se escondía en la residencia de un familiar. Se recuerda que el hecho ocurrió el 20 de agosto pasado, cuando Yanelis recibió unas flores en su residencia en Tenares. Y un hombre, al entregar el arreglo, le lanzó ácido del diablo. Falleció a principios de septiembre, cuando se encontraba ingresada en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora. Dios mío.